Hola banda que tal, aquí los Simplifiers saludando a toda la banda que ve Marvin TV y lee la revista y aquí tenemos un ejemplar Pues nosotros ya ahora estamos sacando, empezando a hacer tocadas con el material nuevo que tenemos que se llama The Flavor of Bing y pues nada, bien chido ¿Qué se puede decir? Pues hicimos la tocada para enseñar las rolas en noviembre Estamos en proceso de hacer las mezclas en ese punto Y cuando hicimos la tocada nos dimos cuenta que las rolas como estaban grabados necesitaban un poco más de trabajo en el estudio para que sonaran más como queríamos y como estamos imaginándolos Por ahí en MySpace va a estar todos los links a donde lo pueden comprar, por donde más les guste ahí van a poder hacerlo Las canciones tienen un mood bastante introvertido por así decirlo Me gustó alguna referencia que hizo Rodrigo acerca de este disco comparándolo con el anterior de nosotros que si el anterior era de sábado, este disco es de domingo, es después de la fiesta entonces como que ese es el mood de las canciones Bueno, el viernes vamos a estar presentando ya lo que es físicamente el disco ahí por primera vez, o sea la primera vez que va a estar disponible a la venta y bien contentos, nosotros fuimos de los primos en Tocán del Imperial entonces ahí somos como de casa y siempre nos tratan bien y todos bienvenidos, cuesta 100 pesos, es el viernes vamos a tener un invitado ahí, un invitado de honor que viene de Los Ángeles, él es australiano lo que viene de echarse de cinco rolas es cuando se toca folk creo que va a estar bueno y nosotros pues ya le vamos a estrenar rolas, sorpresas, arreglos de rolas viejas va a estar bueno, porque como estamos en nueva etapa ya también estamos como manejando setlist diferente pues darle otra vibra al toquín, ya no va a ser como antes Estén atentos de lo que hace Marvin y de lo que hace Simplifiers, chido